Tengo mucho miedo llegar a quererte ya quise una vez y me he traicionado pero tú eres diferente, sí pero tengo miedo no soportaría, no un engaño más solo una palabra que tú me dijeras para convencerme que debo quererte pero tú eres diferente, sí pero tengo miedo no soportaría, no un engaño más solo una palabra que tú me dijeras para convencerme que debo quererte que debo quererte pero tú eres diferente, sí pero tengo miedo no soportaría, no un engaño más pero tú no